¡Alza la pata chismoso! ¡El cotorro! Ahora ya puedes jugar a la nueva Lotería Mexicana todos los domingos a las 8 de la noche por Televisa. ¡Imagínate! Con solo 10 pesitos, gana hasta 10 millones cada semana. ¡Nadie da tanto por tan poco! Solo con la Lotería Mexicana, gana 10 millones cada semana.